La peligrosa Marca el legado Marca el legado 7 Marca el legado 7 Marca el legado 7 Marca el legado 7 ¡Continua el deseo! El deseo! ¡Ganando dinero, poder y respeto! ¡Soy bien, tremendo, tan cerca de mi último deseo! ¡Unos corridos verdes! ¡Ya corridos! ¡Nos vamos a entregar los siete! ¡Aquí de los vecinos! ¡Vamos a entregar por... ¡Aquí de los vecinos! 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 ¡Bien, mamón! ¡Vamos a ver el grito por mi compa Chueca! ¡Sinale efectivo, Omar Ruiz! ¡Mi compa! ¡Ánimo a los corredores! ¡Avanzamos, mi compa, Ramoncito! ¡Para toda la bonita raza de este lado! ¡Así es la vida! ¡Así es la vida en California! ¡Aquí no! ¡Eso más o menos! ¡Que se me confiode! ¡Si se me confiode! ¡Eso más o menos! ¡Es la vida en California! ¡No se me confiode! ¡Aquí no! ¡Si se me confiode! ¡La vida en California! ¡Allí en California! ¡Iso más o menos! Escucho en un corrido, se alegre, el muchacho se da el día a la sangre Cone mucho valor, siempre me callo, presi en la mano y chamupán La vida aceleró Como el bonito no se me conoce, o como el palitante